Patrón, aún nos queda mucha mercancía que repartir. No se preocupen, maricas. Aquí les dejo el calendario de conciertos donde deberán distribuirla. Pero patrón, ya hemos hecho muchos conciertos y aún hay gente que se resista a comprar el disco. Dejen ser pendejadas. Esta mercancía es muy valiosa. Hemos trabajado muy duro para estar donde estamos. Así que fresco, tranquilo. ¿Sí o no? O compran el disco o acatan las consecuencias. Se va a ver una guerra bien berraca. Aquí hemos capturado, patrón, a uno de los malnacidos que no quería comprar el disco. Al menos me hagan escuchar esa mierda, huevón. Yo prefiero el reggaetón, hermano. ¡Coma mierda! Te voy a hacer una oferta que no podrán rechazar. Plata... ...o plomo. Suélteme ya, hijo de puta. ¿Qué hacemos, patrón? ¿Me quebramos? Ágale. Por mí, como si le dan un perpazo en la cabeza. Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal. Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansío mojar, y temo ahogar de amor. Y cuáles deseos me vas a dar. Dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo. Y tuyo será. Tuyo será. Tata, la amo. Tata, la mano. Gracias.